Y en el municipio vecino de Lebrija, las autoridades implementaron una cabina que cumple la función de desinfectar y limpiar a cada una de las personas que entra y sale de la población. Los lebrijenses tienen ahora una novedosa forma de desinfección a la entrada del municipio. Por decreto de la alcaldía, toda persona que quiera entrar y sea foránea debe desinfectarse. Que todo el que llegue a Lebrija por decreto municipal tiene que pasar por esta cámara de desinfección y así está protegido el electrónico. Diariamente son decenas las personas quienes realizan la limpieza en esta cámara de desinfección. Los lebrijenses que salgan del municipio cuando regresen deben ser desinfectados también. Esta cabina fue construida por los mismos empleados de la empresa pública del municipio. ¿No les incomoda mojarse un poquito? No, no, no. ¿La señora? No me parece muy bueno. Bueno, sigan, son 10 segundos que tienen que estar ahí, pero tienen que salir empapados para que de esta manera el producto que estamos aplicando, que es amónico ternero de distintas generaciones, es un detergente, es lo único que destruye el coronavirus. Ustedes sigan con los ojos cerrados y por favor 10 segundos adentro, muy amables. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, las empresas públicas de Lebrija realizan desinfección en todas las calles.